Estamos al aire, con los dos pies en la tierra y la mirada clavada en ti, te voy a enseñar algo que te va a sorprender Tengo aquí, en mi rompero, guardado cual reliquia, mi viejo pantalón, para que, entre otras cosas, no se me olvide de donde vengo, no es que me avergüence, pero hoy tengo una mejor condición, tanto física como mental Este pantalón, lo usaba yo casi diario, en muchos de los videos, tu me diste con este pantalón, y sabes que, me apretaba, es el mismo, hoy es una reliquia No puedo creer, como llegué a estar en esta situación, tanto es la diferencia, que checa esto En una sola pierna, pero te preguntarás, que fue lo que hice, esto es, como bajar 50 kilos sin morir en el intento, o lo que es lo mismo La dieta de coco y huevos, bueno, que es lo mismo, por fin te conocí, querido Piri Todos aquellos que son gordos y se sienten felices, en realidad, cuando empiezan a bajar de peso, se dan cuenta de que esa felicidad era aparente Haz la prueba No son ni pastillas, ni fajas, ni tés, ni alcachofas, ni máquinas especiales, e incluso, ni siquiera el ejercicio por sí solo es lo que te va a ayudar O te puede ayudar a bajar de peso, sabes que es lo único que funciona, lo único que sirve para que tú pongas tu peso en el nivel adecuado Y por consiguiente, tu salud La buena, alimentación, no hay de otra, la alimentación inteligente y adecuada No hay manera artificial de bajar de peso No, de que hay métodos, claro, pero hay un rebote Porque le quitan la grasa al cuerpo de manera instantánea Y pues es una reserva de energía y el organismo cómo va a reaccionar Pues buscando esa forma de reponer la grasa y hasta más, ese es el efecto rebote Lo primero que tenemos que hacer si es que queremos bajar de peso es suspender la ingesta de azúcar ¿Por qué? Bueno, pues hay que entender cómo funciona nuestro organismo ¿De dónde obtiene la energía nuestro organismo? Obviamente de los carbohidratos y de las calorías Y cuando hace falta estos elementos El organismo necesita seguir teniendo energía ¿De dónde lo obtiene? Bueno, pues de las reservas de grasa De las reservas de grasa es de donde obtiene la energía Solo que la quema de la grasa que tiene almacenado el cuerpo Es un proceso bastante más lento y bastante más complejo Que la quema de los carbohidratos Incluso lleva días acostumbrar al cuerpo A quemar ese excedente de grasa E incluso una vez que estamos acostumbrando nuestro cuerpo a quemar nuestras reservas de grasa Si nosotros le proporcionamos de nueva cuenta carbohidratos o azúcar Deja de quemar las grasas Y se pone, obtiene energía de los alimentos azucarados que acabamos de ingerir Por eso es importante que suspendas de tajo el consumo de azúcar Y esto equivale a no comer refrescos Una botella de 600 mililitros de Coca-Cola Es lo mismo que si te tomaras un vaso con agua Con 17 cucharadas de azúcar Para que te des una idea Pasteles, incluso la fruta La tienes que suspender al menos durante las primeras etapas Los carbohidratos son pues un grupo de alimentos Si por ejemplo los cereales, trigo, centeno, cebada, arroz son carbohidratos Lo que son dulces, cosas dulces también son carbohidratos Algo almidonoso Tú partes una papa en dos y ves el almidón al centro Partes una manzana en dos, ves el almidón al centro, un frijol en dos, lo mismo Todo esto lo que son cereales y tubérculos son carbohidratos La fruta también te contiene carbohidratos y todo lo dulce Jaleas, dulces, caramelos, todo esto Todo lo que viene de alimento de origen animal es una proteína No es sano excederte en proteínas porque también forzas el riñón Pero no es lo mismo que excederte en carbohidratos Cuando tú te excedes en pan, en tortilla, en jaleas, en dulces Tu cuerpo tiene la capacidad de transformar lo que sobra en grasa Otra recomendación esencial, producto del conocimiento de los alimentos Es que debes combinar, siempre que comas carbohidratos, combinarlos con proteína Eso evita que el organismo genere insulina y almacene grasas Pero esto nos lo explica mejor la nutrióloga Entonces cuando tu organismo recibe el carbohidrato de golpe ¿Qué sucede? Que la insulina se activa y activa el almacenamiento de grasa Entonces, si tú te comes ese carbohidrato solito Lo vas a volver parte grasa Pero si tú lo combinas con una proteína En vez de que entre de golpe y que activa tu insulina de golpe Digamos que entra poco a poquito Y se va a ir incorporando a tu torrente sanguíneo ¿Sale? ¿Eso en qué te beneficia? El combinar, pues en que vas a evitar que la absorción de carbohidratos Se convierta en grasa directa Normalmente cuando uno está a dieta Te sirven tus dos ramitas de brócoli Tu pedacito de pescado, de pollo desgrasado Y tu porción de sopa, ¿no? Error, te vas a quedar con hambre Uno de los secretos que en cualquier dieta Que sea la que tú elijas No te puedes quedar con hambre Tardo o temprano vas a comer Entonces, vamos a suponer que hoy vamos a comer brócoli Bueno, no estamos suponiendo porque esto no es actuado Hoy vamos a comer brócoli Estamos Mariano y yo solamente Ve todo lo que estamos preparando ¿Sabes qué va a pasar cuando terminemos de comer este brócoli? Pues algo muy sencillo No vamos a terminar con hambre Otra recomendación en la que casi todos los nutriólogos coinciden Es que hay que comer muchas veces al día Para mantener tu organismo trabajando Hacer 5 comidas al día Y darle a esa regularidad Junto con la combinación del carbohidrato y la proteína Va a ayudar a que tú no almacenes tanta grasa Activas tu metabolismo Otra cosa es que es muy común Es que vas caminando por la calle Y madre, se te antojan que los molotes, que las tortas Que las chanclas, que las memelas Hay que sustituir eso de alguna manera ¿Cómo se sustituye? Bueno, por ejemplo con gelatinas endulzadas con esplenda Con yogur, con pepinos En fin Si los antojos te dominan Y no puedes separarlos No podrás bajar de peso Yo en lo personal lo que he visto que es el principal problema Es la falta de horarios y de regularidad en comidas La mayoría de las personas por el estrés, por el ritmo de trabajo Hacen dos comidas Un día, una comida, otro día Una comida, otro día Y no hay una regularidad Mi recomendación es que todos los días Desde que se levanten coman algo Cada 3 o 4 horas consuman algo Uno de los mitos que hay Entre la gente que quiere bajar de peso Y en algunos nutriólogos charlatanes Es que debes tomar de 3 a 4 litros de agua Para bajar de peso ¡Falso! Lo que hay que tomar es Litro y medio Máximo 2 litros de agua por día Y así lo dice nuestra nutrióloga El consumo del agua Estrictamente sería Un mililitro por cada caloría Pero lo básico es de litro y medio a dos litros También excederse en el consumo de agua no es bueno Cuando alguien se toma 3, 4 litros por día Pierde electroguitos Eso te lo dicta tu cuerpo Una de las cosas que tenemos que hacer es Comer inteligentemente Entre más crudo Y entre más verde Puedas comer No solamente te va a hacer bajar de peso Sino que te va a hacer Una persona Mucho más saludable La forma ideal es Comiendo bien Actividad física Sus 5 comidas Sus combinaciones No es tan difícil aprender a comer Una de las cosas que tienes que hacer Antes de todo esto Es decidirte Si tú no sabes si realmente quieres bajar de peso Si tú no sabes si vas a poder aguantar Si tienes dudas Primero te llenas de más dudas Y cuando tengas todas las respuestas A todas esas inseguridades tuyas Entonces decidete Porque lo que tienes que hacer es decidirte Que bajen de peso de manera sana Que no se vayan por los medicamentos O las cosas rápidas Mejor pasos cortos y firmes Que muy largos y que se tambaguen ¿No crees? No, no Estoy de acuerdo Dejé Tú lo lograste Otra recomendación que te hago Es que muevas el trasero Es decir Mantén actividad física ¿Yo qué hice? Yo me bajé del coche Y me subí a la bici ¿La asunción de las gordas Tiene autoridad moral? Si tienen un problema de tiroides Y si no, no Hay que predicar con el ejemplo Te voy a hacer una confesión No fueron 50 kilos los que bajé Fueron 49 Pero lo estoy redondeando Y te debo uno Y este video está lleno De consejos Que te pueden ser muy útiles Pero quiero poner por encima De los consejos El ejemplo ¡Gracias! ¡Gracias!